Buuuu, bueno en el día de hoy chicos vamos con otro nuevo futbolista de raíces ecuatorianas por el mundo veo que este tipo de vídeos les suele gustar mucho así que les agradecería mucho el apoyo que le den like, que se suscriban y que compartan el vídeo porque en el día de hoy vamos a hablar sobre un jugador bastante interesante, se trata de Max Alex Peterson Ayala futbolista que es nacido en marzo del año 2007, es decir que tiene 14 años y pues el próximo mes cumplirá los 15 y bueno pues él es un futbolista nacido en Barcelona, bueno nacido en España su padre es sueco, ahí lo del apellido Peterson, pero su madre es ecuatoriana ahí también lo de Ayala, Max Alex Peterson Ayala bueno este futbolista empezó jugando en una escuela de fútbol también ahí en Barcelona llamada Escola Fútbol Gaba y en junio del, en este caso del año 2019, siendo el Alevín, siendo muy jovencito prácticamente bueno pues con 10, 11 años más o menos, pues fue fichado por el Villarreal llamó la atención del conjunto del submarino amarillo y se unió a sus filas decir que Max juega de lateral izquierdo, aunque también vi que estuve ya viendo algunos partidos de él jugó en un torneo en Abu Dhabi con el Villarreal hace, pues sí, en el mismo año 2019 es verdad que era fútbol 7, pero estaba jugando más bien por la banda derecha pero digamos que ya últimamente sí está más afianzado como lateral izquierdo es zurdo, sigue en la actualidad perteneciendo al Villarreal aunque luego un poquito más adelante vamos a comentar una peculiaridad y también hay que comentar otra cosa y es que es un jugador que recientemente ha sido convocado por las categorías inferiores de España por la selección sub-15 más concretamente incluso pues ha jugado tres partidos con la selección sub-15 de España pero hace poco, creo que si no me equivoco en este mismo mes de diciembre bueno el mes de diciembre jugó contra México, también contra Polonia y luego también contra, no sé si fue Irlanda o ahora no recuerdo bien que ahí ya jugó el partido completo entonces bueno, lateral izquierdo, 14 años jugando en el Villarreal llamado por la selección de España sub-15 podemos intuir que es un futbolista con buena proyección y bastante interesante también he estado informándome y leyendo sobre qué hablaban o qué comentaban sobre este jugador y algunos dicen que es bastante maduro, que es muy bueno yo de lo que he podido verle, bueno sí, tiene buen control de balón no sé si podré poner alguna jugada, lo intentaré ya saben por todo el tema del copyright destacaría que mete buenos pases desde el lateral izquierdo con comba, con rosquita, para el delantero vi que hizo un par de veces ese tipo de acciones luego se asocia bien es inteligente, tiene buena lectura de juego y es cierto que en cuanto a lo defensivo no he podido apreciarlo tanto porque en estos partidos, bueno, contra México y contra Polonia no jugó demasiado y luego pues en el partido que jugó completo pues prácticamente no se le exigió demasiado pero bueno, futbolista para mí muy interesante sobra decir que bueno, podría jugar por las tres selecciones por España, por la selección que está jugando en la actualidad podría jugar por Suecia por las raíces y el origen de su familia paterna y evidentemente también podría hacerlo por la selección ecuatoriana de fútbol por las raíces de su madre en este caso, él es un jugador sub-15 así que bueno, pues entraría en esa categoría en este caso si fuera llamado por Ecuador bueno, lo que quería comentar de lo del Villarreal es que, no sé si lo sabrá mucha gente que el equipo tiene un convenio con el Roda que en este caso pues se prestan jugadores y bueno, pues en esta temporada él actualmente está en el Roda pero cedido él sigue siendo jugador del Villarreal y realmente el Villarreal lo hace como para potenciar a los jugadores debido a que el Roda juega en una categoría en una liga de muy alto nivel y o sea, lo que quiero decir es que para la gente que diga bueno, pero está en el Roda en el Roda, por ejemplo también estuvo Pau Torres también estuvo Jeremy Pino o sea, prácticamente muchísimos jugadores de la cantera del Villarreal pasan por el Roda es como un proceso de formación extra porque es un equipo que juega en una división bastante alta entonces bueno, de momento está ahí esta temporada pero con casi total seguridad va a regresar al Villarreal la próxima temporada e incluso las categorías inferiores de España lo ha llamado a él siendo ahora jugador del Roda a él y a otros compañeros más siempre en las categorías inferiores de España llama a varios jugadores del Roda porque realmente son futbolistas del Villarreal es como no vamos a decir que es el mismo equipo pero tienen un convenio bastante fuerte en fin dicho esto nada a esperar su evolución curioso que en el Villarreal también se encuentra Pervis y que también es lateral izquierdo se imaginan en un futuro si Pervis permaneciera ahí que en este caso Max Peterson fuera también ahí la competencia y dos ecuatorianos del lateral izquierdo bueno veremos qué tal su evolución estaremos aquí bueno pues haciendo actualizaciones qué tal le va si sigue siendo llamado por España bueno un poco en cuanto a su potencial estamos hablando que tiene 14 años es muy joven aunque ya pues eso en estas edades ya empieza a formar parte de selecciones nacionales juveniles o inferiores por último hacemos un último repaso y finalizamos el vídeo Max Alex Peterson Ayala categoría 2007 14 años cumple los 15 el próximo mes de marzo nacido en Barcelona España padre sueco madre ecuatoriana futbolista del Villarreal donde lleva desde el año 2019 esta temporada se encuentra jugando cedido en el Roda lateral izquierdo y actual futbolista de España en la categoría sub 15 recordar por cierto que en la sub 15 16 17 incluso en la sub 18 llegó a jugar también Diego Almeida jugador que actual a día de hoy pues ya ha jugado por la selección absoluta de Ecuador entonces pues todo esto puede variar mucho en fin como siempre pongan en los comentarios lo que opinan qué les parece este jugador interesante me da la impresión y si quieren que siga bueno descubriendo jugadores hablando de ellos dándolos a conocer pues apoyen estos vídeos que se los envíen a todos sus amigos a toda la gente para que bueno para que el canal crezca y yo enterarme de que este tipo de vídeos también les gusta mucho y seguir trabajando en esto sin nada más que decir luego nos vemos en el vídeo de las noticias muchísimas gracias a todos por el apoyo y a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que pongan como siempre en los comentarios lo que opinan y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas